Soy trinitario haitiano, panameño colombiano, de Puerto Rico venezolano, pero todo esto se explica porque al ser de Costa Rica puedo ser de Suriname y a la vez del pueblo mexica. Soy nicaragüense y boliviano, uruguayo, jamaiquino, de las Bamas y argentino. Soy cubano, inca, peruano, hondureño y brasileño. Soy mapuche y no me callan, también soy el pueblo maya. 100% americano soy, 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 100% americano soy. 100% americano soy, 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 100% americano soy. Soy de Chile, de Guatemala, de El Salvador y de Granada, ecuatoriano, dominicano, araucano, quetua, llanomani, soy de Alaska, tierras de fuego. Y nunca olvido lo que fui, soy inuit y a la vez el pueblo guaraní. Soy más que una hermosa postal, un continente sin igual, que lucha por su presente. Y en cada pueblo está latente, respetar lo diferente. Y en su memoria está primero, el sueño americano verdadero. 100% americano soy, 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 100% americano soy. Soy más que una hermosa postal, un continente sin igual, que lucha por su presente. Y en cada pueblo está latente respetar lo diferente Y en su memoria está primero el sueño americano verdadero 100% americano soy, soy, soy 100% americano soy 100% americano soy, soy, soy